La cosecha de cornudos nunca se acaba, la cosecha de cornudos nunca se acaba Pone fonoterapia y lo vas a ver, la cosecha de cornudos nunca se acaba ¡Vamos, cornudos! ¡Empiella la fonoterapia! ¡Guampudo! ¡Leru, leru! El caso elegido, Ariel, querido, ¿estás ahí? Lamentablemente soy un cornobo, a ver, ¿te quedas? Hola, sí, acá estoy Bueno, loco, primero gracias por animarte, sé que no es fácil Y sé que tampoco es fácil escuchar qué opinen los demás de tu caso Pero por la duda empecé a animarte los cuernos, cornudos Bueno, muchas gracias a ustedes, yo quiero decirles que los escucho siempre Que puedo, ¿viste? Cuando me subo al auto y siempre Que siempre me cagué la risa a las historias de los demás Además, muchas veces, yo llegando a casa, ya no me bajaba del auto Es que escuché al final y les digo, qué sé yo, pensé que estaban armadas las historias que eran actores Pero ahora que lo estoy viviendo en carne y viva me doy cuenta que ¡Es un cornudo! Ustedes son como amigos nuestros, ¿eh? No importa el lugar El sol es Loco lo que siento, pero si lo digo es porque lo siento de verdad Sé que me van a delirar porque entiendo que el programa es así y que uno se pone, pero ¡Tú comas la cornuda! Les pido que me tengan piedad porque les cuento esto porque lo considero mi amigo Yo no tengo amigos acá, yo vengo de azul Bueno, desde ya te digo, primero gracias por la confianza Me siento en la responsabilidad de representar a toda la gente que está escuchando Por la puta madre, ¿cómo se sienten identificados todos estos cornudos con vos, eh? Sos un referente para los cornudos Que tenemos humor, que nos vamos a reír, no te quiero mentir, Ariel Pero no te vamos a ir al hueso, loco, no te vamos a maltratar, eso quédate tranquilo Sacalo a cornudo ese del aire Siempre con amor, Ariel Ay, dale Leo, mi amor Ay, sí Sí, mi amor, ay, no me pegué Gracias Ay, no me pegué, Leo Ay, más despacio, mi amor Ay, más despacio Yo, eh, no sé, siento que capaz que la cagada me la mandé yo Siendo tan dependiente de mi novia, ella se llama Milena Milena No puedo contar con nadie, me siento sola A ver, para Te puedo preguntar y arriba el ánimo, Ariel, eh Arriba el ánimo, loco ¿Qué pasó? Porque se fue toda la mierda y se mandó una cagada Digo, ¿qué es lo que pasó? ¿Nos podés contar detalles? Sí, sí, yo les cuento Entonces, un par de meses nos prometimos y les propuse que salí con Milena Está cuatro años de novio Todavía no convivíamos, pero le idea era casarnos Irnos hasta el final de agosto de Rune de Miel Mi viaje y la estadía fue un regalo de mis suegros, de papá ¡Qué son pelotudos! Y le idea era volver en septiembre y vivir en el departamento de mi novia Que es un pecho grande en Villagres Y ya están transformándolo, viste, lo están remodelando como para agrandar un poco Estoy escuchando la radio Me están engañando había sido Así que, tómatela No te quiero ver ahí Por favor, lleva tu cosa a todos La puta madre Me mirasco me varé Lleva todas las cosas, vale Estamos ahí como Agregar como un ambiente con lo que viste Y la idea era ir de viaje y que laburaron los albañiles tranquilos Mientras nosotros no estábamos ¡Qué leído! ¡Qué buen plan! ¡Qué bien! Yo estoy pintando con la nena adentro, los juguetes No, acá se tomaron el tiempo Acá hay papota, ¿eh? Hay un dinero Hay un poder adquisitivo en los suegros, ¿no? Muy bien ahí, Ariel ¿Cómo descubrí a Ariel? Gracias al baboso de mi marido Sí, muy bien ahí, pero se fue toda la mierda Bueno, ¿qué pasó, loco? Se fue toda la mierda ¿Qué pasó? Contanos Te la hago corta El viernes pasado nos hicieron la despedida de solteros Sí Algo que nunca me gustó Siempre me pareció una idea yankee Importada de mierda, muy pelotuda ¡Calmate! Y más, yo quería hacer una despedida todos juntos en casa Tranqui, viste, con música, una zapada Yo toco la viola y un buen asado y todo Se encargaron de hacerme sentir un reverendo pelotudo Y me dijeron ¡Eh, no seas boludo, Ari! Se rehúsa, la onda es cada uno por su lado Y yo dije, bueno Claro, bueno, pará, perdón, Ariel Lo que dice Ariel lo dicen mucho, muchos ¿Por qué no la despedida todos juntos? Pero ahora sin Ariel también la despedida juntos, ¿eh? Yo la hice por separado ¡Ah, bueno! Así me fue, después vas a contar vos Pero digo, se puede hacer juntito Pero escuchá lo que dice Ariel No te sientas un boludo Pero todos le decían, sos un pelotudo Y sí, los pides Llegó fin de mes Mi despedida de solteros fue re macano Fue quedarme jugando a la play con dos compañeros de trabajo hasta las seis de la mañana Hizo un olla en la tierra Miraba las estrellas La gente le pisaba la cabeza Le gritaba ¡Boludo! Lento, hermosa despedida Para, está buenísima Porque eso cuando te casás no lo podés hacer nunca más hasta las seis de la mañana Tranquilo, hasta las seis no tienen pibes Con dos compañeros de laburo Hermoso Birra Y la despedida, digamos, al mismo tiempo los dos hicieron la despedida Vos jugando a la play en tu casa Y Milena, tu novia Con sus amigas Con sus amigas Sí, tipo siete acá Acá de Milena a casa Estaba re borracha ¿Siete, perdóname? ¿Siete de la mañana? ¡Es un cornudo! Sí, a las siete de la mañana De día, estaba de día Pero en pedo Estaba bañada en el col Estaba re borracha ¿Y esta leche qué onda? Estaba todo bien con la despedida Pero ella es borracha, sí, yo la conozco Le pregunté, ¿todo bien? Acá hay más leche Sí, amor, estuvo todo hermoso Todo está mandando saludos a las chicas Se duchó y se acostó Me parece raro Digo, no me dio bola Se duchó y se acostó, dijiste ¡Qué son pelotudos! Dice, se duchó y se acostó O sea, está bien, estaba re en pedo Yo lo entiendo Estaba cansada Se dio una ducha y se metió del sobre Yo entiendo Pero el otro día les pregunto ¿Qué habían hecho? ¿Y a dónde fueron? Y me dicen, nada Que fueron a un bar Y que después dieron una vuelta por el planetario ¿Viste? Cuando se dan cuenta Que te están mintiendo Sí, planetario Sí, planetario Los de la mañana Si se trae un ganso La próxima temporada Cuando veas los gansos emigrar Dirigiéndose hacia un lugar más cálido Para pasar el invierno Fíjate que vuelan en forma de B De B corta Por eso yo el domingo me obsesioné Y me puse a ver las fotos Que había subido al Facebook A las amigas de ella Y me daba cuenta Que había un álbum de fotos Que no podía ver El álbum decía Despedida 1.048 fotos Y cuando entro yo podía ver 32 O sea, había 16 fotos que estaban bloqueadas Para que yo no las pudiera ver Ah, para vos es un poco obsesivo ¿Se puede hacer eso? Se puede ser un poco obsesivo ¿Contaste las fotos? O sea, el álbum decía 48 Y vos contaste una por una Y no te daba 48 ¿Te entendemos bien? Que son pelotudos Claro, claro Eran 48 fotos Y yo podía ver 32 Es decir, viste que vos vas Cuando vas a la configuración de privacidad Sí La mina ahí La amiga pedorra De mi mil Le agarró y Y me bloqueó Para que yo no pudiera ver Las fotos completas Dice 6 fotos Que yo no podía ver Eso alimentó más Tu sospecha La duda, claro ¿Por qué no podrías ver las fotos De la despedida de soltera De tu mujer? Claro Claro, yo a Mire no le dije nada Y me puse a chatear con una amiga de ella Que siempre me dijo la posta Una flaca que se le murió el perro Hace un par de meses Y yo que soy veterinario Y yo la recontuve O sea ¿Cómo perdón? ¿Vos sos veterinario? Me está matando Me está matando Son muchas ventanas Son muchos datos Me está matando Es para Es veterinario Ay, te amo Qué divino ¡Qué flaquita estás en serio! Pero pará Y la amiga esta De Milena Con vos tiene como una confianza Por esto Que se le murió el perro Un vínculo se generó Estuvimos, viste Viste que los perritos Viste bonito Cuando están bien enfermos Se hace la eutanasia Sí Pinchas la vena Y los mandas a dormir Claro, al cielo Era un perrito, claro Que estaba No sé si al cielo Pero es un bajón Cuando se te muere El perro duro Lo tenés que tirar a la basura Y es muy feo Porque es un Se hace como de cartón el animal Claro, yo lo mandé a cremar Hola, bienvenidos al canal de Claveos Hoy te voy a enseñar a hacer Una deliciosa crema pastelera Claro, bueno, eso Cada uno hace con lo que Con este Con el poder adquisitivo Que tiene lo que puede Y según el afecto que tenga con el perrito Es cierto Te cobran Come Cobraron un montón Ay, perdón Jardín, jardín Jardín, maceta Sí Escuchame Ojo que el duelo de una mascota Es igual al duelo de un familiar No sé si peor a veces Porque si lo odias al familiar Es mucho peor el animal O sea, vos estuviste con ella ahí Y se generó Se fortaleció la amistad Más allá de que es amiga de tu novia También hay un toque de confianza con vos Pero claro Confianza aposta Porque yo la contuve a la mina Cuando estuvo muy mal con el perrito Estuvo muy bien en ese momento Entonces yo sé que ella no me puede mentir O sea, vos la apretaste a ella Para que te cuente Ella estuvo en la despedida también ¿Qué pasa con las 16 fotos que faltan? Claro, ella estaba en la despedida Yo le quemé la cabeza Y me dijo que es verdad Que había fotos que yo no podía ver Me dijo que ella No las tenía Que no me iba a contar nada Pero que me iba a mandar un video Ah, bueno La mina me mandó un video por Whatsapp Y se me vio el mundo bajo ¿Viste? Ay, te lo pido, por favor ¿Qué había en ese video? Por Dios El señor está pintando con su pelo Mira, pero voy a ser corta En el video se la ve a mi mamá Y bailando con un stripper El chabón todo musculoso Con una tanga metida en el orto Con un... Y sí El stripper ¿Viste? Y el chabón se saca la lipa Y se queda en pito al aire ¿Cómo dijo? Y el chabón se saca la lipa Y se queda en pito al aire Claudia demanda a su esposo Charlie Él es pintor de cuadros Y le exige Que pare de pintar Utilizando la técnica Que ha estado Utilizando los últimos seis meses El señor está pintando con su pene Y en un momento Mi novia le practica sexo oral Adelante de todos No Más Pero O sea Zona peligrosa Zona peligrosa Zona peligrosa Acima, viste que se pone Como una especie de elástico Una argolla Algo en la base de la chota Se deforma Se hincha toda Se llena de venas ¿No será que Flaco patea Para el otro lado? Es un asco O sea, a mí me dio asco ver eso ¿A mí me da? Más de centímetro Para el culo Reaccionado Me dio asco No puedo pensar Que mi novia Con la boca Con la que se me besa Yo no puedo estar Con una niña Así tan promiscua Y casarme este viernes ¿Me entendés? Sí, te entendés Ay, por favor Se entiende perfecto Y a ver Nos ponemos nerviosos Con vos Ojo, Héctor Que va a ganar Chukes Sí Es fuerte la imagen Como la describiste Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bien, mi vida ¿Vos? Acá andamos ¿Qué es ese ruido? Nada, mi amor Las chicas están corriendo Ojo Pero cuidado También la tiene adentro Si te parás en el lugar Del protagonista No, no, no Imagínate a tu mujer O a tu marido Con una flaca No, no sé No, no te la bancás Es tremenda la imagen Te pido perdón, Ariel Porque me estoy riendo Pero porque Primero hablás Tan rápido Y estás como Dolido Y enojado Y todo junto Que me da gracia La palabra pito Es algo que a mí No, no, no Pito, Ana Pezón Más allá de la historia Digamos Que causa gracia Pito, la palabra pito ¿Qué le digo? Todo listo Comenzamos Ya Polla Cipote Muñeco látigo Y amigo Antena Arma Aparato Asunto Banana Baguette Boa Bergajo Bergantín Black and Decker Biberón Bicho Virote Brocha Butifarra Cacharro Calipo Camarón Camote Cangrejo Niño cogiendo una manzana Cabezón Calvo Cañón Carajo Carallo Chorizo Chorra Churro Cíclope Cohete Cola Porque esto me tiene bloqueado Estoy así O posesionado Inconscientemente estoy pensando en ti Estoy bloqueado Estoy anestesiado No me siento No me siento bien O sea No puedo dejar de ver el video Una otra vez Y otra vez Está re zarpada La mina chupándose el ángel No No Tengo que ponerle el anillito Levantarle el velo Con el vestido blanco Imaginate Claro Y el organito de la iglesia Entendés Tocando el organito Ella ya tocó el órgano Sí señor Expulsado No 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 Te pido disculpas Está poniendo un poco de humor No te No te No No te enojes Ariel No es contra vos Entendés Es como para descontracturar Y para que vos te descontractures un poco No miren más el video Mientras hablas con nosotros No 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 miren más Y además Lo más terrible Es lo que pasó Te pido disculpas por el comentario Me sale Hacer humor Te pido disculpas igual Porque No No Estuve mal Estuve mal Muy nervioso Te pido perdón Yo no ¡Calmate! Bueno Yo los quiero llamar Y decirles que no Que no me voy a casar O sea Quiero hablar con ella Y decírselo Que no me quiero casar Y me quiero separar Pero a ver Ariel Escúchame Tiraste mucha info Pero Ella ¿Qué te dijo Cuando le contaste Que vos viste el video? Me lo negó Me lo negó muerte La niña Se hace la otra Se hace la desentendida Y ella Ella no sabe En realidad El video Yo no le dije Lo del video Sabe lo de las fotos Nada más Porque está en Facebook Ah Ella Ahí te entendemos O sea Ella no sabe Lo del video No sabe que existe El video Que vos lo viste Claro Si yo le cuento Lo del video La mando A la amiga A la del perro muerto A ver Está la chance No te voy a mentir Está la chance Muy concreta De que ella esté Escuchando la radio Por lo tanto Se esté enterando ella Y toda la Argentina En este momento O que algún amigo Los reconozca a los dos Y ya la esté llamando Y le cuente Te digo porque pasó Más de una vez Ariel Hola Héctor Rossi Nuestro Pop Como hablaron al pedo Señale Señale No hay gormudo Señale Si no hay problema Yo ahora se lo digo O sea Vos querés que la llamemos a ella Yo te voy a proponer algo A ver si abrimos el debate Entre todos Y la gente que está escuchando Es para separar Yo quiero hacer esta pregunta En voz alta Es para separarse o no No se le puede dar Otra oportunidad A esta situación Vos que decís Ariel Yo les paso el celu de ella Pero Ni el pedo Como la voy a perdonar hermano Si vos hubieses visto Esa p*** Perdón Ese pito No 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 Libere a pijitos Que es inocente Llegó el momento chicos Chepi querida ¿Estás nerviosa? Muy Que va a tocar Hablar a vos Ay no Estoy muy nerviosa Y no me sale mentir así Bueno Voy a actuar Actúa Actúa Vos sos una buena actriz Está en vivo Ariel Ariel querido ¿Estás ahí? Blanco le dicen Rodolfo Es el reno Más conocido Cuerno Si acá estoy Tranquilo 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 La decisión fue Hasta ahora Todo el mundo dice Bueno no Que se separe Si la mayoría dice Que se separe Pero siempre La última palabra La tienen los protagonistas Así que Que hablen mejor ustedes Vamos a llamarla en vivo Ariel quedate en la otra línea ahí Que te habilitamos Para hablar al aire En un minuto con ella Vale ok Gracias Llamamos en vivo Que sea lo que hoy quiera Todo tuyo Chepi Que nerviosa estoy Milena Decirle tu nombre real Decirle Esa es la Chepi Ah le digo Si No me cambio el nombre Como quieras Bueno no Está bien Esa es la Chepi Estamos en vivo Le voy a decir Que está al aire Bueno Ah le decís vos primero Hasta acá vos Ay bueno Hola Hola Milena Si Si que me hablas Milena Si 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 soy yo Ah como te va Mi nombre es La Chepi Me dicen No nos conocemos Personalmente Nunca nos vimos la cara Yo soy amiga de Ariel Le regalas un sombrero Con dos agujeros Uno para ponerse dos Y el otro para sacar los cuernos Ariel Que le pasó algo No 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 me pasó nada Vos quedate tranquila El está bien Está bien Está bien Escuchame Estoy con vos Porque no me contesta Los whatsapp Yo estoy cuidando A mi sobrino Está bien Escuchame Emile Tranquila Tranquila ¿Tenés un minuto? Si 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 decime Bueno Mira mamita Estuvimos hablando Con Ariel Sobre todo lo que pasó En el temita De la despedida de soltera La tuya Y te queríamos preguntar Y te queríamos preguntar Un par de cosas No Para 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 ¿Qué pasó en mi despedida de soltera? Que Ay por dios ¿Qué estuvo diciendo este pibe? Para Milena Perdóname Antes que nos cortes Te quiero contar algo Para que te quedes tranquila Porque es raro Me imagino que te llamen hasta ahora Sí claro Que aparte que Bueno mira te cuento Estamos saliendo al aire En un programa de radio Que se llama Trasnoche Pop Trasnoche Pop Con Héctor Rossi Esta sección es fonoterapia Bueno pero esto no es gente Que busca gente Esto es fonoterapia Yo ya sabía Que me metía con una pendeja Y Nosotros te estamos llamando La Chepi Yo soy Héctor Hola Te llamamos por pedido de Ariel ¿Sabes? Él llamó a la radio Ay Ay no que vergüenza Por dios No la dios Estoy saliendo al aire Sí está saliendo al aire Pero te pido que no cortes ¿Tenés un minuto? ¿Nos podés escuchar? Sí decime No para que vos puedas Ver la versión Tu versión De los hechos De lo que pasó En la despedida De soltera Que te hicieron tus amigas O capaz que vos La organizaste Y te gustó Digo ¿Ustedes se iban a casar Este sábado? No perdona Nos vamos a casar Este sábado Ya está todo pago Reservado No es lo que se le puso En la cabeza A este chico Aparte no entiendo Por qué llamó a la radio Tampoco sé bien Que es exactamente Lo que dijo Claro Por eso Milena A ver A ver ¿Qué pasó el día de la despedida? Te queremos escuchar a vos No pasó nada Hubo estripos Y seguro que bueno Se enteró Porque alguien se lo contó Pero nada Es lo más normal del mundo Claro Pero no sé No sé cómo preguntártelo Y me pongo Como nerviosa Mile Porque yo también soy mujer Y de hecho me comí Un par de strippers Pero digo Como dijo En el momento De la despedida de soltera Cuando el stripper Hace su show Y toda esa cosa ¿Vos? ¿Vos? ¿Hubo soplada de Kena? ¿Cómo? ¿Perdón? No, digo Porque Yo te voy a explicar Mile Escucha No te pongas mal No te enojes Tranquila Milena Tranquila que no Estamos a favor tuyo Yo estoy a favor tuyo Ahora Bueno Tu novio Tiene un video Que le mandaron Donde a vos Se te ve A ver ¿Cómo decirlo? Para no decir una barbaridad Se te ve Haciéndole sexo oral Al stripper A tomar la leche ¿Puede ser? Que tiene un video No, no puede Que tiene un video ¿De qué? No, no puede ser Seguro no puede ser A ver Milena Milena No puede ser Bancá un segundo Milena Ariel, ¿estás ahí? Ay, no, no, no Sí, un segundo Milena Ariel querido Te escuchamos a vos Milena Tengo un video De verdad Que haciéndole sexo De verdad El chabón Ah Ya sé Es la pelotuda esa Ay, Ariel Sos un boludo Es la pelotuda De Martina Esa que te mandó El video nuestro De grupo de WhatsApp La verdad Que vos Son tal para cuáles Porque la milena Te quiere dar Desde que le estuviste Consolando por el tema Del perro Y vos sos muy boludo Mirá Que le sigue el fuego Poniéndole ahí Como si fuera nuestro casamiento ¿Qué te pasa? ¿Sabés cómo están Mis viejos, Ariel? ¿Cómo así llamándome? Estoy con Damián Cuidándolo Mirá ¿Sabés cómo está Mi familia? Bien con tus brindes Totalmente neuróticos Pero encima Hacés todo este puterío Por radio No tenés límites, Ariel Te tenés que tratar Pará, Milena Milena Pará Milena 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 Un segundo Ariel bancá También vos Pará, Milena ¿El video es real? Te pregunto ¿O el video es un fake? Ese video que le mandó Martina El video es real Pero parece Que estoy haciéndole Ay, no, no puedo ni decir Estoy por radio Por Dios Bueno Parece que le estoy Haciendo sexo oral Bueno, eso Haciendo sexo oral Lo grabamos a propósito Desde un plano A ver, no se me ve la boca ¿No? A ver, a ver, Arielito Es el video que estoy de espaldas ¿No? Sí, está de espaldas Pero el tipo tiene el pito al aire Ay, por Dios ¿Es así, Milena? ¿Está con el pene erecto? Sí, pero Ay, por Dios Pero todos los strippers son así Sí La chica que está ahí Que dijo que se comió strippers Sí O no Bueno, no es así Sí, se ponen una gomita En el borde del pito Para sostener Para sostener Después cuando sacan Tienen un Tipo globología Como el mago Que hace el perro salchicha Es como un piñón fijo Hacen como Para afuera Y después cae To, to, to Bobby goma Bueno, ahí está Bueno, ahí está Pero yo no hice nada Escuchame, Ariel ¿Estás ahí? Ariel Bueno ¿Está ahí, Ariel? Sí, Ariel, ¿estás? Ariel Sí, sí Pero bueno Bueno, Ariel Mira, en el video Amor, escúchame Yo tengo los guantes puestos Hicimos toda una parodia Me puse de espalda Viste, para que, bueno Que pareciera que Bueno, eso Y me tocó la pera Pero nada más Aparte me dio osco Y la cortamos Es un tis de Ariel Por Dios No, no No sé No da, nena No da ¿Cómo hago para Vecente sabiendo esto? ¿Cómo te lo tomarías vos Y ves que una mina Me está pasando Largo No, está bien No, para Y no, hagamos una cosa Tiene razón igual Perdón, perdón No, no Es la Martina Que puso todo este lío Bueno, la llamaría Hagamos una cosa Para Me parece que tiene que Seguir charlando en privado Porque ya está Subiendo el tono La discusión Y además tenemos Que cerrar el programa Milena Te mandamos un beso Te mandamos un beso Y queremos saber Cómo sigue esto Pero te invito A que charles con Ariel En privado Ahora, si quieren Ari Ari Ari, hablamos Cuerno seco No, nena Escuchame ¿Cómo te sentirías vos Si yo vuelvo a casa Con la boca paella? Para, no Sácalo del aire Sácalo del aire Que sigan en privado Porque ya se llevó Un tono de bardeo Tremendo Pero el pibe tiene razón Un poco Sí, a ver A mí me parece Que hay que ponerse En el lugar del otro Que es lo que le falta a Milena Y le tocó el ego a él Me tocó la pera Dijo ¿Qué lego? Pero con la Y con el grande Jajajajaja